Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta receta les traigo una receta exquisita, 100% mazatleca, que si tú vienes aquí a Mazatlán y no probaste el pay de guayaba, es como si no hubieras venido. Así es que aquí tienen la receta y los ingredientes son. Para la base tenemos un paquete de galleta de vainilla, 3 cucharadas de azúcar moreno, una barrita de mantequilla derretida, esta es para la base, y una cucharadita de canela, canela molida. Y para el relleno van a ser 2 queso crema, una lata de leche condensada, y otra lata de leche media crema, pues esta es para el relleno. Y obviamente que no faltan las guayabas. Miren, vean estas guayabas gigantes, que son las que van a ir encima del pay, riquísimas estas guayabas. Y aquí tengo 4 picadas aquí en cuadritos, si pueden ver. Y la pulpa la reservé también, porque ahorita la vamos a ocupar. Yo se los voy a dar paso a paso para que vean. Una taza de agua y dos sobrecitos de grenetine. Bien, también para esto vamos a ocupar canela. Y para decorar, dulce de leche y nueces. Pues vamos a empezar en el primer paso. Bueno, aquí ya molí las galletas con la canela, con la cucharada de canela, y las 3 cucharadas de azúcar. Bueno, aquí está la mantequilla, pero antes, olvidé decirles que le vamos a echar una cucharada de nuez, para que sepa más rica la galleta. Miren, una cucharada. Ahí está. Y agregamos la mantequilla, poco a poco. Y lo pueden hacer con las manos, porque tiene que ser, o lo pueden hacer con una espátula de plástico. Aquí tiene que quedar como una masita, en un molde. Y a disolver, hasta quedar en una masita. Bueno, ya quedó así, ¿no? Ya le puse en el molde. Y esto lo puedes, hay dos opciones. Lo puedes meter en lo que preparamos lo demás, al congelador. O lo puedes poner 5 minutos en el horno. Son como tú quieres, si la quieres más doradita, pues la metes 5 minutos al horno, o lo metes a congelar. Es el mismo sabor, solo que son dos maneras de hacerse, ¿no? Y vamos a proseguir con el siguiente paso. Ahora vamos a licuar lo de la pulpa. Con el agua. Y le vamos a echar lo equivalente a una cucharada de canela. Ahí está. Y a licuar. Y lo que licuamos, lo vamos a disolver. Le vamos a colar. Si se fijan, aquí quedaron las semillitas, solo quedó la pulpa. Y lo vamos a dejar que se caliente un poquito, nada más. Bueno, aquí ya está hirviendo. Le vamos a apagar. Vamos a mover un poco. Y lo que vamos a hacer es echarle una granditita. Y ahí soldamos. Y no dejar de mover. Poco a poco, ya le eché el segundo, pero hay que estar meneando para que sepa. Hidrate y se integra. Y lo vamos a dejar reservar a que se enfríe un poco, porque lo vamos a la mitad. Y ahora, ahorita lo vamos a echar en lo que vamos a licuar. Listo. Bueno, y aquí eché las dos barras de queso crema, la lechera, la media crema. Y es lo que vamos a licuar. Bueno, ya que pasaron tres minutos, que licuamos nuestras cremas y la lechera y el queso, le vamos a poner la grenetina con la pulpa. La mitad, ¿no? Vamos a usar la mitad, porque vamos a ocupar la otra mitad ahorita. Se la vamos a poner aquí y a licuar por otros tres minutos. Bueno, pues aquí está, miren, qué espesito salió. Bueno, miren, el último paso es la guayaba ya picadita, que está riquísima. Yo no he dejado de estar pellizcando, porque está en su punto esta guayaba. La grenetina con la pulpa que nos sobró, lo que vamos a hacer es revolverla. Ya es el punto final, ¿eh? Este. Y posteriormente, pues, lo vamos a decorar. Miren. Esto es para crear una textura y un sabor. Ahí está, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí en el pie. El pie en el refri, solo lo dejé en el refri, en lo que yo nada más acomodaba lo que es la guayaba y eso. No estuvo mucho tiempo, ¿eh? Porque lo que va a estar en el refri, ahorita les voy a decir. Aquí le vamos a poner la nuez para la decoración y sabor. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este pie, la verdad, es muy, pero muy típico de aquí de Mazatlán, ¿eh? Hay que ser generosos, porque aquí sí somos muy generosos, aquí en Mazatlán. Ahí está la nuez. Y posteriormente, vamos a echar poco a poco la guayaba. Recuerden que todavía no está la textura, pues, muy dura, porque todavía no ha estado mucho tiempo en el refri. Así es que con mucho cuidadito le vamos a agregar la guayaba. Porque todavía se va a refrigerar. Bueno, pues, ahí ya quedó bien generoso de guayaba. Y lo que vamos a hacer aquí es decorarlo con dulce de leche. Bueno, amigos, como ven aquí ya está con el dulce de leche. Si miran, pues, todavía está la consistencia un poco flojita. Lo que vamos a hacer aquí ya es cuatro horas en el refri. Puede ser de dos a cuatro horas o, si prefieren, para que esté la consistencia mejor, puede estar toda la noche en el refrigerador y hasta otro día comerse. Pero, pues, aquí está la receta. Yo, después de cuatro horas, yo se los voy a presentar a ustedes. Bueno, pues, después de cuatro horas en el refrigerador, así quedó. Miren qué rico se ve, mis amigos. La verdad es una delicia de postre mazateco este pie. Bueno, pues, lo vamos a partir, vamos a probarlo. Pues, ahí está, miren, la rebanada. Qué rico. Lo voy a, le voy a echar porque a mí me encanta el dulce de leche. Un poquito. Miren. Ay, qué rico. Pues, ahí está la presentación. Y, pues, lo más rico. A probarlo. Qué rico. Riquísimo. Delicioso quedó este par de guayaba. Se los recomiendo muchísimo que lo hagan, mis amigos, porque es una delicia. Riquísimo, riquísimo. Me encantó. Quedó muy buena textura, como les digo. Yo lo dejé cuatro horas. Si lo dejan ustedes toda la noche, quedará más firme. Entonces, yo se los recomiendo muchísimo que lo hagan para toda su familia, todos sus seres queridos. Y, pues, esto es todo por hoy. Los espero en el siguiente video, en la próxima receta. Y les encargo que se suscriban y que le puchan ahí a la campanita. Les mando muchos saludos, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Y, pues, lo dejan ustedes. Y, pues, lo dejan ustedes. Y, pues, lo dejan ustedes.